Hey, 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 las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, hey Y se la vamos en 3, 2, 1, 4 Gracias por habernos visitado, segundo porque vienen con un día acompañado Fue lo mismo subir mirando pa' los lados que ver un gran viti sabiendo todo lo que pasó ¿Quién era eso? A ustedes ya les contaron, que cosas, todas las cosas que en este barrio pasaron Pero para ustedes es una fortuna venir acompañado del corazón de la cultura La cosa te pone para si tu pieras que está al pelar Y la gente que viene de Cartagena pero tranquilo, tu lo hago y tu Y la gente que visita el Perú, la gasaña, si la gasaña RD y la gente que viene de España, eso es pa' que construya Y si les está gustando, regale una, huyeee La gente que para Cartagena, que a mí me van a llegar a España No esperado el Perú que se encuentra por allá Y naquen en R&D pero digo que lo que es guaguaguá Porque quiero que me dispara La gente que sega dominicana, que me lleve a la romana Que me la hace puta zana de pecar en Santiago a las 10 de la mañana No, no, no. trajo al novio y al super al mismo tiempo al mismo tiempo pero tranquilo que te rapea y ella lo sienta junto y ninguno pelea pero tranquilo que sucede el estilo improvisado y a ti te trajeron un informado sabes a aquellos que es así me trajo un cauto, un cauto, un cauto estaba con su feneci improvisando en Medellín la camisa y se pongo una trece y la barriga Burger King Burger King me lo tiene improvisado sabe que esta peli y yo sabe que esta casado sabe porque se que esta casado ella esta peli y tiene cara de bravo claro o la morena tiene un rostro genial pero tiene cara de que cuando tu novio se va para el baño tu le revisas el celular pero bueno que aquí lo que así no es porque yo rapeo y libero el estrés si yo libero el estrés pero papá noel se equivoco en vez es lo que digas eso es la rima porque ese flow a la gente le fascina y la señora se ve divina me fascina la blusa que hizo con la cortina con la cortina pero sigo improvisando que dice que es papá noel el que esta grabando mas ya se parece al señor que tiene la casa que los lobos se la llevan volando claro y me puedes explicar la forma en que tu te peinas porque tu eres muy hermosa lo malo es que tienes cara de dominicana celosa y celosa yo soy la maquina improvisadora es lo mas hermoso que hizo ahora y lo malo es que tienes cara de champi y lo malo es que tienes cara de champi yo que son produtamente asomenequillo y ese que rapero no te equivoques porque ha llegado el papá de harry potter el papá de harry potter necesario en la combinación de harry potter y el diátero sanitario claro pero bueno ella es una doncella tiene buenos gustos pero bueno mira deje que no cacho casate conmigo que yo no llevo borracho te cocino, te lavo, te plancho y si tu tienes novio me he dejado pegar cacho él te deja pegar cacho él no dice mamarracho tiene amante mujer tiene como 10 muchachos porque eso es mucha carne tu eres guaguaguá él es de españa él es de por allá pero a ti te quiero preguntar tu lo quieres de verdad o la nacionalidad yo voy a defender la rama porque eres el que necesita la célula dominicana pero bueno alegría es lo que causo yo rompería hasta estar en pausa si si yo que tuve el video ya lo pauso y si le gusto que eres tu me vas a pauso increíble mi gente increíble mi gente genial bueno ponemos con el segundo round que es la parte del dembow y acá los vamos a poner a bailar a todos bailar así que vamos ya